...del hijo del señor Johnny Tobar, representante del equipo gremio Peraltino. En la portería por el equipo Unión Barcelona Sporting Club está Israel Suárez con el número 1, Alexander Cuenca con el número 87, Isaac Lastra con el número 3, Javier Torres con el número 16, José Mera, Gonzalo Báscones con el número 21, Jefferson Ovalle con el número 17, Paul Mora con el número 10, Alex Alvarado con el número 90 y en la delantera Juan Murrieta con el número 19 y Pedro Mora con el número 8. Lo uno en la defensa, Dani Cruz con el número 24, Omar Rosado con el número 8, Milton Medina con el número 38, Javier Chávez con el número 18, Francisco Báquerizo con el número 4, Edgar Tigua con el número 16, Jan Párraga con el número 15 y Leonardo Rosado con el número 10. ¡Ábrese, fíjole! ¡Pide, cabo! ¡Pide! ¡Ábrese! ¡Pide, cabo! ¡Está quitado! ¡Está quitado! ¡Está quitado! ¡Está quitado! ¡Ábrese! ¡Pide, le pide lo vayos! ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Está aquí! ¡Yo te la doy! ¡Enal este manito! ¡Abre! 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 ¡Oye, Baco! ¡Baco! ¡Oye, coge tu puesto! ¡Oye, regresa a su puesto! ¡Oye, ve! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vaya! ¡Venga! 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 ¿Dónde están? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Bisú! ¡Con confianza que se llega! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Regresa adelante! ¡Con confianza que se llega! ¡Con confianza! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Pedro, allá! ¡Aprétale la salida! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, Gonzalo! ¡Ahí mismo, Gonzalo! ¡Arriba! ¡De una, de una cuenta! ¡Salta! 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 ¡Salta con decisión! ¡Salta con decisión! ¡Salta con decisión! ¡Bien, bien! ¡Va adelante! ¡Diagonal! ¡Diagonal! ¡Diagonal, Paú! ¡Para con el otro lado! ¡No te tires, Pedro! ¡No te tires! ¡Coraje, Paú! ¡Coraje! ¡Primero! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Voye! 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 ¡No se lo 1000! ¡Voye! ¡Sí! ¡Voye! 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 ¡Bosta! ¡Voye! ¡L таких! ¡Los Grande! ¡No se lo 12a! Se va, se va. Rápido. Oye, vamos a hacer la cifra. Uno solo presiona. El otro marca en el pase. Presiona, presiona. No le puedo ir, Mujillo. Dale para allá. Prétalo, 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 prétalo. Prétalo, prétalo, prétalo. Prétalo, prétalo. Prétalo, prétalo. Cachete, cachete. Beto, Beto, quédate, Beto. Regresa a tu puesto. Dale igual, dale igual. En eso, ordena, ordena, ordena. Pedro. ¡Ciérdate, cíérdate! Raya nomás, por. ¡Calante, Cabo! ¡Calante, Cabo! ¡Cabo, Cabo! ¡Cabo, Cabo! ¡Seguro! ¡Regresa, Beto! ¡Cabo, Cabo! ¡Detrás de la línea! ¡Cabo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, Omar! ¡Pedro, Pedro! ¡Mueve! ¡Mueve balón! Gracias. Crúzala. 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 Gracias. 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 Por acá por planta baja Vemos en la banca de Unión Barcelona Sporting Club Que ya calienta uno de los porteros Y el jugador con el número 24 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 Y el jugador con el número 25 Y el jugador con el número 24 Y el jugador con el número 24 Y el jugador con el jugador con el número 24 Y 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 el jugador con el número 24